Buenas tardes buscadores galácticos. Hoy estamos una tarde más, pero hoy para hablar de naturaleza, de esa conexión tan importante con el bosque, con la tierra y la influencia que tiene sobre nosotros y no sobre los adultos, sino también y sobre todo sobre los niños. Hoy vamos a hablar con Katia Hueso. Ella es consultora y docente ambiental. Nació en Madrid y se marchó a estudiar biología a los Países Bajos y después de andar por varios sitios regresó de nuevo a su tierra natal y se instaló en la sierra de Guadarrama. Bienvenida Katia. Muchas gracias por tenerme yo aquí. Katia, en el 2011 fundaste la escuela Juego en la Naturaleza Saltamontes, ¿correcto? La primera escuela infantil al aire libre. Si hubiera que definir en tu libro, ¿no? El que nos vienes a presentar hoy, Educar en la Naturaleza, que ya lo tenemos con nosotros, para los que somos papás, creo que es un libro muy, muy interesante y sobre todo yo creo que hoy nos vas a aportar muchísimas cosas. Yo quiero que me hables de cómo empieza este proyecto. El proyecto del Grupo de Juego en la Naturaleza de Saltamontes surge por la necesidad precisamente de ofrecer a mis hijas y a las hijas y a los hijos de mis compañeras, porque esto es un proyecto cofundado por tres personas, ofrecer naturaleza de una manera relajada y saludable. Es decir, no solo, bueno, enlatada como suele ser habitual, ¿no? Cuando vamos de excursión a un sitio corriendo con una agenda llena de actividades, sino de una forma pues más habitual y más serena, ¿no? Pese a estar en la Sierra de Guadarrama, estar en un pueblo que tiene naturaleza abundante en su entorno, pues no se percibía en las escuelas que hay en nuestra zona interés en salir, interés en aprovechar ese entorno tan rico en ambientes naturales que tenemos, ¿no? Y bueno, como no lo había, pues lo fundamos nosotras. El Grupo de Juego en la Naturaleza de Saltamontes es un grupo de niños que van de tres a seis años, cuando era de tres a seis años y están en un aula, están al aire libre. Y este es un modelo que existe en otros países o existía en otros países, pero aquí en España no existía en ese momento. Sí es cierto y debo decir que hubo escuelas en la naturaleza a principios del siglo XX, lo que pasa es que, bueno, vino la guerra civil y todo lo que vino a continuación y aquello pues murió hace, pues eso, a los años 30 o una cosa así, ¿no? Por lo tanto, se podría considerar que somos la primera en tiempos modernos, pero lo cierto es también que existieron estas escuelas y que existen desde hace bastante tiempo fuera de nuestro país y ahora desde hace diez años pues ya es un movimiento que está empezando a crecer de forma exponencial, me atrevería a decir, en España. Katia, yo te querría preguntar si hubiese que definir una relación entre la infancia y la naturaleza, tal vez hablaríamos de injusticia. Sí, injusticia en muchos sentidos, ¿no? En el primer sentido sería por la falta de acceso a naturaleza, es decir, falta de acceso que hemos percibido de forma muy patente durante la pandemia, durante el confinamiento más estricto, pero que ya venía de antes, ¿no? Esta sensación de tener la agenda tan repleta, de cosas que no puedes salir a jugar fuera directamente, ¿no? Porque estás empalmando colegio con extraescolares, con actividades sociales y al final no queda tiempo para el juego libre al aire libre, valga la redundancia, ¿no? Esa es la primera injusticia así más inmediata, al menos en Occidente, pero luego es verdad que hay injusticias mayores, digamos, de consecuencias incluso más graves, si cabe, que son las injusticias que estamos causando a niños de otros lugares del mundo, ¿no? Porque estamos con nuestro estilo de vida consumista, nuestro estilo de vida, bueno, tan cómodo, vamos a decir, pues estamos requiriendo el uso de recursos y de energía, de agua, de minerales, no solo de donde estamos nosotros, sino de otros lugares en los que no tienen ese beneficio, digámoslo así, del consumo y de la comodidad o del confort que tenemos aquí, pero sí las consecuencias de esa extracción abusiva de recursos, ¿no? Entonces, esto es una consecuencia inmediata ahora mismo para la salud de los niños de estos lugares, por las condiciones que tienen allí de trabajo, de contaminación, etcétera, pero también para los niños del futuro allí y posiblemente aquí también, porque acabaremos sufriendo las consecuencias del déficit de recursos, déficit de energía, falta de agua o falta de calidad en el agua, que también es otro problema. Y todo esto, pues, al final redunda en que estamos trasladando por unas elecciones que hacemos nosotros en nuestra edad adulta los problemas a los niños o a las generaciones venideras, ¿no? Katia, me gusta muchísimo una definición que haces de ti y es que te llamas bióloga de bote y no de bata, ¿por qué? Sí, bueno, eso es un término que usamos mucho los biólogos, ser de bota o de bata, pues el que es de bota es el que está en el campo con el cuaderno de notas y con los prismáticos y ese tipo de cosas, ¿no? El estereotipo del biólogo que va por allí persiguiendo bichos, digámoslo así, y luego está el biólogo de bata, que es el que está en el laboratorio y el que hace trabajo con otro tipo de bichos, ¿no? Ya veis que los biólogos hablamos con mucha precisión, ¿no? Hablamos de bichos. Y, bueno, pues el del laboratorio es el que está con los virus, las bacterias, con cosas así más pequeñas que requiere ese tipo de trabajo. También es cierto que esa distinción es una distinción, bueno, muy gruesa, porque en realidad muchos biólogos hacemos o hacen las dos cosas, ¿no? Trabajan tanto en el laboratorio como en campo y luego están los de butaca, como digo yo, que son los que están solo al ordenador. Y yo estoy un poco en esa interfaz entre bota y butaca, más o menos, ¿no? De vez en cuando piso algún laboratorio también, pero eso menos. Katia, hablas de mejores personas para un planeta mejor. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿por dónde empezamos? Bueno, cuando pensamos en mejores personas para un planeta mejor, el planeta mejor es lo que todos necesitamos, ¿no? Por lo que he dicho antes. Estamos generando una presión sobre los hábitats, sobre los recursos, sobre la vida salvaje. Que ya no solo es una cuestión de que vayamos a tener menos recursos en el futuro, sino de una cuestión ética también de por qué podemos o por qué nos permitimos presionar de esta manera al planeta como ser vivo que es, ¿no? Como ser vivo en su conjunto, vamos a decir, ¿no? Y para conseguir que esa presión se reduzca hay, desde luego, muchas maneras. Ahí, bueno, está la tecnología que nos puede ayudar a ser más eficientes con el uso de los recursos. Está, bueno, conceptos como la economía circular, el desarrollo sostenible, todo este tipo de cosas que en el ámbito de la empresa ya se están aplicando. Y deberían aplicarse más, pero poco a poco se está implementando. Pero creo que como herramienta más poderosa y más fundamental, más esencial, para mí es la educación. Porque es a través de la educación como vamos a entender realmente por qué tenemos que hacer las cosas de otra manera. No solo porque nos lo diga una autoridad o nos lo diga una administración o nos multen por no cumplir con determinadas normas, ¿no? Sino porque realmente lo hacemos por estar convencidos, por realmente vivirlo y sentirlo así. Precisamente, Katia, te quería preguntar eso, ¿no? ¿Crees que la única vía para cambiar el rumbo es la educación en la naturaleza? Llegando incluso a las instituciones educativas. O sea, no solo dejándola allí. Y empezando, supongo, por nuestras casas, ¿no? Por nuestros hogares. Sí, la educación en la naturaleza, vista en un sentido muy amplio, ¿no? La educación en la naturaleza es básicamente lo que ofrecemos en Saltamontes. Es decir, estar en contacto directo, regular, permanente con el medio natural. Es decir, un contacto muy estrecho y muy habitual, ¿no? Con el medio natural y además acompañados de personas que enriquecen esa experiencia, ¿no? Que facilitan que ese contacto sea de una manera segura, sea de una manera cómoda, vamos a decir. Y entonces la educación en la naturaleza lo que persigue es que a través de ese contacto se produzcan experiencias positivas que generen un vínculo afectivo, un vínculo emocional positivo con la naturaleza. Y eso a largo plazo lo que va a redundar es en ganas de querer proteger la naturaleza, ¿no? Entonces la educación en la naturaleza como concepto creo que es muy importante, pero no solo se puede hacer en escuelas en la naturaleza. Hay muchas maneras de educar en la naturaleza. Se puede hacer desde la escuela convencional, se puede hacer desde muchas actividades educativas, formales, no formales, informales. Se puede hacer desde la familia, desde la actitud y la actividad que proponemos como familia. En la sociedad en general hay muchas maneras de poder estar en la naturaleza y conectar con ella a través de visitas a museos, de visitas a espacios protegidos, ¿no? Este tipo de centros. O sea que hay muchas maneras de buscar esa conexión íntima y profunda con el medio natural. ¿Consideras entonces, Katia, el juego como la primera herramienta de desarrollo físico y emocional? ¿Podríamos definirlo así? Sí, sí. El juego y el aire libre, digamos, son dos elementos que son muy complementarios. Es decir, el jugar es una actividad inherente al ser humano, sobre todo a los niños. Los niños viven y sobreviven gracias al juego, ¿no? Y bueno, a medida que nos vamos haciendo mayores vamos perdiendo ese instinto, vamos haciendo otro tipo de juegos. Buscamos entretenimiento de otras maneras, pero no deja de ser ese instinto lúdico que lo busca, ¿no? Y que busca disfrutar, pasarlo bien, recibir endorfinas al final, ¿no? Entonces el juego, sí, el juego es para mí el catalizador de la generación de esos vínculos con el medio natural. Porque una cosa es ir a un espacio natural y que alguien te lo cuente, que alguien te explique de forma muy irracional cómo es este sitio y por qué tiene esas características y por qué es importante protegerlo, ¿no? Eso es algo que va muy al cerebro, muy a lo racional y nos perdemos a lo mejor la parte más emocional, que es la que va a llegar más profundo, ¿no? Y a través del juego sí podemos hacer esa conexión. A través del juego es algo que nosotros elegimos porque nos resulta placentero, porque nos resulta agradable y por tanto va a ir no solo al cerebro, aquello que aprendamos a través del juego, sino que va a ir al corazón, al alma, digamos, porque lo vamos a sentir, lo vamos a sentir y lo vamos a vivir con todas nuestras células, vamos a decir, ¿no? Diríamos, Katia, que el juego es una necesidad vital, una herramienta de supervivencia, en este caso para los niños también, sobre todo para ellos. Sí, sí, el juego es supervivencia pura y dura. Yo puedo poner como ejemplo, tengo tres hijas y, bueno, pues a veces tienes que salir a hacer gestiones o tienes que ir al médico, cualquier cosa que te haya llevado un rato, digamos, y vuelves a casa, ellas vuelven cansadas, con hambre y con sueño, con ganas de ir al baño, con sed, con, bueno, todas estas cosas que vas en el coche ya protestando, ¿no? Tienes como la bomba, la torpenta perfecta en el coche, ¿no? Y tienes muchas ganas de ir a la casa para que ya hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Bueno, pues en lugar de hacer cualquiera de esas cosas que he dicho, lo primero que hacen es ponerse a jugar. Es decir, que ese instinto es muy poderoso, ¿no? Es muy necesario. Y, bueno, esta es una anécdota que yo he contado, pero hay estudios que han hecho, por ejemplo, durante el holocausto, los niños judíos en los guetos o incluso en los campos de concentración, cómo jugaban en esas circunstancias, ¿no? Y seguían jugando, seguían representando escenas de la guerra y seguían exorcizando de alguna manera las cosas que les pasaban tan tremendas, ¿no? A través del juego. O sea, que el juego sí, evidentemente, un niño que no juega le pasa algo grave. Está muy enfermo o tiene algún problema grave. Adultos, Katia y niños, ¿podemos convivir en el mismo nivel? Perdón, no escuché bien la pregunta. No, te digo, ¿adultos y niños podemos convivir en el mismo nivel? Sí, bueno, tenemos diferentes maneras de aproximarnos. Sí, tenemos diferentes maneras de aproximarnos a la realidad, ¿no? Porque un niño lo ve todo a través de la lente del juego, muchas veces, un niño pequeño. Y, sin embargo, lo que sí tiene un niño que nosotros como adultos no tenemos es esa curiosidad infinita por todo. Todo lo que percibe, todo lo que siente es nuevo, ¿no? Y tiene una sed tremenda de conocimiento, de experiencias. Pero, precisamente, también ahí está el adulto con su propia experiencia vital que puede modular en dónde se puede meter un niño, dónde no, en situaciones de riesgo, por ejemplo, ¿no? Pues ahí es importante también que la experiencia del adulto acompañe y facilite la adquisición de nuevas experiencias a los niños de una manera segura y al mismo tiempo enriquecedora, ¿no? O sea, que estamos al mismo nivel, pero no somos colegas ni somos amigos. Sobre todo cuando hablamos de relaciones padres-hijos, pues yo creo que el rol de los padres, de las madres, no es el de ser colegas o el de ser amigos. Es otro muy distinto y mucho más rico en el fondo, ¿no? El de dar, a través del amor, pues dar tu experiencia y facilitar que el niño adquiera las suyas. Katia, tú nos hablas de que hay que romper con el arresto domiciliario. Y a mí eso me parece de vital importancia porque hemos pasado un año y medio muy, muy duro. Y entonces esto, sin pensarlo, se ha provocado todavía muchísimo más. ¿Qué piensas cuando nos hablas de esto? Sí, sí, ahora hemos sido todos. ¿Qué piensas al respecto? Efectivamente, ahora hemos sido todos los que hemos estado arrestados, ¿no? No solo los niños. Bueno, es una manera, la palabra arresto domiciliario es evidentemente una manera de llamar la atención porque no están castigados. Pero sí es verdad lo que comentaba antes, ¿no? Tienen una agenda de ministros, tenemos todos en general, pero los niños incluso más. Debido a que empalman, bueno, colegio, a lo mejor algunos incluso a entrada temprana al colegio porque sus padres se tienen que ir a trabajar. Luego, ¿qué es el comedor? Luego, ¿qué es el comedor? Luego, las extraescolares, luego el deporte, luego el no sé qué. Y al final llega la hora de cenar y no han dispuesto de su propio tiempo. Ya no digo al exterior, sino en general. No han dispuesto de un minuto libre, ¿no? Y yo creo que esto tiene serias consecuencias sobre la formación de su personalidad. Una cosa es que tú quieras enriquecer la educación con, a lo mejor, alguna actividad deportiva o artística, pero otra cosa es llenar su tiempo de tal manera que no tengan tiempo ni para respirar, ¿no? Yo creo que es a través del juego y del juego libre, y mucho más, si además es al aire libre, cómo se adquieren herramientas de autoconocimiento, herramientas de, bueno, de construir capacidades, competencias, ¿no? Que son las necesarias y las que el niño en ese momento busca y necesita encontrar. Y no, a lo mejor, pues una actividad extraescolar que no le atrae o no le interesa, ¿no? Katia, yo ya lo tengo en casa, ya estoy en ello, pero si lo tuvieses que recomendar, porque yo ya lo recomiendo, ¿qué les dirías a toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo? ¿Por qué educar en la naturaleza y, sobre todo, mejores personas para un planeta mejor? Bueno, yo creo que si algo, bueno, nos ha traído la pandemia es que nos hemos dado cuenta de lo importante que es cuidar de la naturaleza, porque la naturaleza nos va a cuidar a nosotros. Y dependemos totalmente de ella, somos naturaleza, al final, ¿no? Y el hecho de que nosotros no cuidemos a la naturaleza, a ella, en el fondo, le es indiferente. Nosotros podemos desaparecer y a la naturaleza no le importa, pero al revés, al revés sí. Porque en el momento que ella desaparezca, nuestra dependencia va a quedar mucho más patente, como ya lo está haciendo, ¿no? Y, bueno, hay muchas cuestiones que la pandemia ha traído a la luz, como ese distanciamiento de la naturaleza tan brusco que hemos tenido en los primeros meses, ¿no? Hace un año aproximadamente. Y como nos ha faltado el estar al aire libre, hemos sido conscientes de todo lo que nos aportaba, bienestar, salud, alegría, ¿no? Y, bueno, yo creo que cualquiera que tenga interés en retomar esas sensaciones y en entender por qué eso es así de importante y de necesario, creo que este libro puede dar algunas claves. Así que cualquiera que tenga relación con la infancia, que sea educador, que sea familia, que sea terapeuta, o que simplemente le interese la razón de por qué es tan importante reconectar con la naturaleza, creo que este puede ser un libro agradable para leer a la sombra de un buen árbol ahora que estamos llegando con el buen tiempo. Katia, antes de terminar, me gustaría que nos dieses unos tips, unas pautas para los que tenemos niños, ¿qué hacer con ellos? Porque no todo el mundo vive en el campo. Hay muchísima gente que vive en la ciudad, ¿no? Y que no pueden hacer esas escapadas. Dinos, bueno, eso, unas pequeñas pinceladas o ideas, ¿qué podemos hacer con ellos para conectarnos de alguna manera con la naturaleza? Bueno, yo creo que la primera cuestión que yo resolvería, primera y principal, es simplemente salir ahí fuera, pero salir ahí fuera con mirada y actitud de querer conectar. Es decir, no es lo mismo salir fuera con los cascos puestos a correr alrededor del bloque, ¿no? Que hacerlo con tranquilidad, con serenidad, dejando que los propios niños busquen sus intereses, busquen, exploren ellos mismos lo que quieran hacer, buscar una plaza, a lo mejor un parque que haya por allí cerca, y que sean ellos mismos quienes dirijan su propio juego, sus indagaciones, sus exploraciones, sus pequeños experimentos, ¿no? Lo que cada lugar permita hacer, ¿no? No diría tanto, a lo mejor, hacer una marcha o hacer un paseo, sino ir a un lugar y dejar que conecten con ese lugar, ¿no? Aunque sea un trozo de tierra, un arenero, un parque pequeño, siempre hay un sitio en el que podemos estar. Yo creo que tendemos mucho a hacer y menos a estar, y la clave estaría en darle un poco la vuelta a eso, en procurar estar físicamente, en estar tranquilos, serenos, reposados, y que ellos tengan ese tiempo y esa libertad para conectar a la manera y a la medida de sus intereses, ¿no? No sé si esto sirve, creo que sí. Tal vez, Katia, lo podríamos resumir, ¿no? Como volver a la esencia del juego, ¿no? ¿No? Volver a lo que hacíamos cuando nosotros éramos pequeños. Eso es, eso es. Sí, depende un poco de la edad de los niños, pues podremos dejar más cuerda o menos cuerda, evidentemente, ¿no? Pero sí, es volver a lo que nos hacían nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Que abrían la puerta y decían, hasta la hora de cenar no vuelvas, ¿no? Bueno, a lo mejor esto en ciertas circunstancias no se puede. Viviendo en medio de la ciudad, pues es más difícil, pero, bueno, dependiendo de la edad, pues podemos estar más cerquita de ellos o dejándoles un poco más de margen, pero siempre dejando que ellos dirijan un poco la actividad, ¿no? No esto de auparles al tobogán o obligarles, digamos, a hacer un determinado juego, sino que sean ellos quienes elijan el tipo de juego y estar más o menos cerca en función de las circunstancias, del lugar, de la edad de los niños, del tipo de actividad que estén haciendo, ¿no? Eso ya, pues, sentido común es el que debe mandar ahí, ¿no? Katia, yo, a mí me encantaría terminar esta entrevista. Me pasaría muchísimo rato para que nos hablases de qué hacer con nuestros niños y cómo integrarlos en la naturaleza, precisamente, sobre todo a la gente que vivimos en la ciudad. Y me encantaría terminar esta entrevista con un par de frases tuyas que me han gustado mucho. Y cuando dices, la mejor herencia para nuestros hijos es un mundo mejor, somos naturaleza, hay que volver a la esencia. Pero la que más me gusta es, a los niños hay que regalarles tierra y charcos. Sí. Dejemos ya de ir con los zapatos, con betún y limpios, y dejémoslos que hagan sencillamente lo que quieran disfrutando. Sí. Así es, ¿verdad? Mira, voy a contar una pregunta, porque viene muy a cuento de esto que has dicho de los charcos. Yo recuerdo estar en la playa de la Concha, en San Sebastián, fui a dar una charla por allí, y por la tarde, era un domingo, pues, por la tarde me fui a dar un baño. Era mes de febrero, o sea, que no había nada, no, era un poquito más tarde de abril, pero bueno, era el típico día vasco, ¿no? Nublado, medio lloviendo, y estaba yo sola en la playa, y en esto que se acerca una familia con dos niños más o menos pequeños, tendrían 8 o 10 años, y venían vestidos de domingo, solo como se puede vestir de domingo en San Sebastián, ¿no? Y se fueron a dar un paseo por la playa. Imaginaos la frustración de los pobres niños que no les dejaban jugar en la playa, porque, claro, iban con los zapatos de charol, con, pues, de punta en blanco, ¿no? Iban, no sé si venían de una boda o algo por el estilo, pero venían espectaculares. Pero, claro, ir a pasear por la playa vestido de esa guisa, pues, son ganas de fastidiar con perdón, ¿no? Porque los niños querían dar el típico paseo, pero, claro, los niños querían hacer otro tipo de cosas. Y, bueno, pues, esto es un poco el dejar, ¿no? No pasa nada, la ropa se puede lavar, la ropa se puede limpiar, pero los recuerdos quedan siempre indelebles y hay que generar esos recuerdos, ¿no? Katia, solo te puedo decir que un placer, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Yo creo que educar en la naturaleza hay que tenerlo en casa, como tú bien has dicho, para docentes, gente que se dedica a la educación en otros ámbitos, y, sobre todo, para los que somos papás también. Porque, al final, como bien dices, mejores personas para un mejor planeta. Gracias, Katia. Un placer tenerte en Galaxia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la atención y por tenerme aquí cuando queráis, a vuestra disposición. Y gracias por esa iniciativa. Gracias. 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 Gracias.